Hola amigos, hoy vamos a ver qué nos depara el 2021 a nuestros amigos nacidos bajo el signo de Leo. Como ya sabéis, yo siempre hago un estudio de los horóscopos para las predicciones con las cartas del tarot, pero también hago un estudio astrológico de los planetas y le pregunto al oráculo de los ángeles para que nos dé un mensaje para los nacidos bajo ese horóscopo. Así que vamos a ver qué les depara el nuevo año 2021 a nuestros amigos nacidos bajo el signo de Leo. ¿Qué dicen las cartas? ¿Qué dicen los planetas? Y por supuesto, ¿qué dicen los ángeles? Por eso no echo las cartas en directo como hay, yo sé, hay otros canales que lo hacen. Yo no, porque me gusta hacer este estudio previo. ¿Por qué? Pues porque los horóscopos se estudian con la astrología y un estudio astrológico no se puede hacer así como así. Más, echo las cartas y como os digo, le pregunto al oráculo. Entonces lo tengo escrito y voy a ir leyéndoslo. Leo, en 2021 vas a tener muchas cosas en la cabeza. Vas a hacerte preguntas, te asaltarán las dudas, vas a preguntártelo todo, a dudar de todo, ¿vale? Vas a proyectarte hacia el futuro y sabes que lo que necesitas es crecer y madurar. En realidad, Leo, no deberías tener esas dudas, ya que la abundancia va a llamar a tu puerta este año y vas a ir avanzando hacia tus objetivos y tu espíritu aventurero te va a ayudar. Sí, Leo, tú ya lo sabes tú, ¿qué te voy a decir yo? Que los Leo sois leones y os encanta la aventura, ¿verdad? Bueno, pues ese espíritu aventurero te va a ayudar a avanzar tanto espiritual como personalmente, ¿vale? Y vas a ir avanzando hacia tus objetivos. Mi consejo sería, déjate llevar por ese espíritu aventurero, déjale, da el paso, ese paso que no te atreves siempre a dar. Fíjate que eres un león, pero muchas veces a la hora de la verdad como que dices, uy, espera, no sé, me lo pienso. Pues da el paso y hazlo sin miedo, ¿vale? Porque las cosas te van a ir bien en 2021 y vas a cumplir tu sueño. Como te decía, vas a avanzar tanto espiritual como personalmente, Leo. Ya en 2020 comenzaste un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pues vas a continuar con él, vas a profundizar en tu interior y las cosas que quieres para tu vida. Vas a hacer limpieza, vas a saber lo que quieres y vas a saber lo que no. Y esta limpieza, como te decía, ya ha empezado en este 2020. Ya en época del confinamiento tuviste mucho tiempo para pensar, para reflexionar, para pensar en tu vida, en tu interior y decidiste muchas cosas, ¿vale? 2021 se te presenta como la oportunidad de solucionar situaciones del pasado con las que no te sientes cómodo. Por cómo sucedieron o por cómo terminaron, ¿vale? Es una vuelta atrás para rectificar aquello con lo que no te sientes cómodo. Ya sabes, tú muchas veces te han pasado cosas y a ti además te gusta que las cosas sean a tu manera, ¿no? Entonces a veces han pasado cosas que no han sido totalmente así como a ti te gustaría y no estás cómodo. Bueno, pues no te preocupes porque en el 2021 vas a saldar esas deudas vas a solucionar esos problemas, vamos a decirlo así, ¿vale? Además, Leo, tienes que aprender de este viaje al pasado. No vuelvas a cometer los mismos errores. Eso es muy importante. Ahora que vas a solucionar problemas, no los repitas, ¿vale? Aprende. Tú eres muy cabezón, lo sabes, y cuando te empeñas en algo es R que R que R. Bueno, pues quizá en este 2021, uf, deberías pensártelo mejor antes de actuar y como que no ser tan cabezón y decir, a lo mejor hay otro camino, ¿no? Bueno, si tienes temas legales a medias, la suerte te va a acompañar en 2021. Se va a solucionar. Va a ser un año de buenas noticias, pero no sin nada a cambio. Tendrás que cambiar y tendrás que prepararte para ellas. Va a ser un año tan poderoso que vas a tener la sensación de que estás perdiendo momentos y vivencias. Vas a tener tanto, tanto que hacer que vas a decir, Dios mío, si es que yo quería hacer esto, pero no puedo porque tengo que hacer esto otro. Esto es bueno, pero esto otro que hago es más bueno todavía. Entonces vas a tener ese sentimiento, pues eso, de que estás perdiendo cosas por el camino, ¿no? Pero será solo una sensación, porque vas a disfrutar de todo y de todos en 2021. Vas a dedicar tiempo a aquello que verdaderamente te importa, incluso a tus momentos a solas. Tú eres una persona solitaria, eres ese rey, ¿no? Que le gusta estar solo, regodearse, tener su tiempo para él. Pues este 2021 vas a tener por fin la oportunidad de coger ese tiempo, perdón, de coger ese tiempo y pasar ese tiempo contigo mismo, ¿vale? Y en ese tiempo vas a llegar a conclusiones muy, muy reveladoras sobre tu vida. Va a ser un año de crecimiento en el que vas a llegar muy alto. Finalmente, amigo Leo, el límite lo pones tú. Las cartas te dicen, Leo, que debes cuidarte los excesos, tanto de los excesos con la comida como de los excesos en cuanto a incidir en las cosas, ¿vale? No por machacar mucho un tema, no por poner mucho empeño en ello, se va a solucionar antes. Solo conseguirás estresarte. A veces en la vida hay que dejar tiempo al tiempo, ¿vale? Y las cosas, todas las cosas llevan su tiempo. Así que no intentes hacerlo ahí ahora, ahora. Ya te digo que eres muy cabezón y cuando quieres algo lo quieres ya y a tu manera. Bueno, pues este 2021 vas a aprender a soltar, ¿vale? Relájate, disfruta del proceso y disfruta de lo bueno que ese camino te va a dar, porque la meta, el objetivo llegará. Empieza a cuidarte, Leo. Es un mensaje que te lanzan las cartas, ¿vale? Y da igual la edad que tengas, da igual el estado físico que tengas. Cuídate en 2021 y sienta las bases de una nueva vida más sana. Cuidado con la comida, come más sano, haz más deporte, sal más a caminar, a pasear, a... bueno, pues en resumen, ten una vida más sana, más saludable, ¿vale? Te lo dicen muy claramente las cartas, así que cuando las cartas nos mandan un mensaje hay que escucharlas. Necesitas crecer y avanzar, Leo. Tienes ganas de sentir todo ese poder, esa seguridad y eso es lo que vas a hacer en 2021. Va a ser un año increíble para ti. Increíble, amigo Leo, de verdad. Vas a vivir un momento muy competitivo en 2021 en el que personas de tu alrededor se van a esforzar para que tú no sobresalgas por encima del resto y no puedas triunfar. Pero se equivocan. Ahora es tu momento. 2021 es tu momento. Que intenten lo que quieran. A ti que te dé igual, ¿vale? Porque tú vas a seguir caminando hacia tu objetivo sin que nada ni nadie te lo impida ni te saque de él. Entonces, se lo decía también a nuestro amigo Géminis. Este tipo de pulseritas te van a venir muy bien en la protección de las envidias y el mal de ojo. Son pulseritas rojas. Bueno, la mía es de siete nudos, pero puede ser una pulserita roja normal. Te la aconsejo para este 2021, amigo Leo, porque vas a tener gente que va a intentar pisotearte, ¿vale? Aunque no lo van a conseguir, pero lo van a intentar. Bueno, piensa que todas tus vivencias pasadas te han servido de aprendizaje. Es lo que te decía antes, para que no vuelvas a cometer los mismos errores del pasado. Lo que quieras conseguir en 2021, amigo Leo, tienes que visualizarlo, escribirlo, pensarlo. La importancia de la visualización. ¿Cuántas veces os lo digo en mis rituales? Bueno, pues aquí es igual. Somos capaces de crear lo que queremos, pero para ello hay que visualizar. La meditación es tan interesante para esto. Pues tú hazlo este año, de verdad. Visualiza, escribe, piensa positivo para así poder sentirlo y tocarlo. Créetelo, porque será tuyo. No lo pierdas de vista porque se hará realidad. Sé positivo porque los pensamientos negativos podrían obstaculizar tu llegada a esa meta. Tenlo presente en todas partes. Ya te digo, escríbelo, dibújalo, anótalo en tu móvil, en tu agenda, porque se te concederá. ¿Vale? Me refiero a tu deseo, el deseo ese tan profundo que tienes. Escríbelo, dibújalo, anótalo, porque al final en 2021 se te concederá. En 2021 tienes que atreverte a soñar, porque todos esos sueños se van a hacer realidad para ti. Fíjate lo que te digo, amigo Leo, qué bonito que todos tus sueños se van a hacer realidad en 2021. Ya te lo he dicho, te vas a encontrar con la rivalidad, amigo Leo, con personas que van a pretender beneficiarse a tu costa y que van a querer asumir tu éxito como suyo, sobre todo en el trabajo, pero no van a poder contigo, porque en 2021 vas a vivir un gran momento de fortaleza. Vas a sacar a ese león que llevas dentro, ¿vale? Lo vas a sacar y vas a ser mucho más fuerte que a los demás. Así que no tengas miedo y ve a por todas. Tú sabes lo que quieres. Eso, tú tienes muy claras tus ideas y sabes qué quieres, hacia dónde tienes que encaminarte y qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo. Así que adelante. Lo sabes, pues deja miedos de lado, aunque tú no eres muy miedoso, amigo Leo, pero adelante. 2021 se presenta, te presenta un reto, ¿vale? Amigo Leo, tienes que aprender lo que te decía un poquito antes. Primero aprender de tu experiencia, pero no solo eso. Tienes que estudiar o hacer un curso. A mí me dicen las cartas si como que vas a emprender una formación, ¿vale? Algo encaminado hacia la adquisición de nuevos conocimientos. Por eso a ti, eso, lo de volver a estudiar o seguir estudiando o alargar tus estudios te da mucha, mucha, mucha pereza, ¿verdad? Huyes de los títulos y además crees que no tienes nada que aprender ahora mismo. Pero si sabes que a largo plazo te va a dar una gran oportunidad. Así que el oráculo de los ángeles sí que te aconseja que o alargues tus estudios, si estás aún estudiando y vas a terminar, pues que hagas algo más o si hace tiempo que ya no estudias, que retomes una formación porque te va a ir muy bien a largo plazo, ¿de acuerdo? Va a ser una gran oportunidad. Te da mucha pereza también el hecho de no ver cambios. Has pensado mucho en el futuro y sabes cómo quieres que sea tu futura casa, tu futuro trabajo, tu futura pareja, tu futura vida, tu futura familia, pero al final no ves que las cosas cambien, ¿no? Y que avancen. Entonces te pones muy nervioso porque dices, joder, si es que no consigo llegar a lo que quiero, ¿verdad? Pero que no lo veas, amigo Leo, no quiere decir que no se estén produciendo, sino que se producen tan, o sea, quizá no se producen tan rápido como a ti te gustaría, ¿vale? Pero sí está habiendo cambios ya en tu vida, sí estás avanzando y todo lo que vayas haciendo poco a poco, pues te va a servir en un futuro. Es como pasito a pasito, es verdad que no hay un cambio drástico, pero poquito a poco estás avanzando hacia ese objetivo que tienes tan claro en tu mente, ¿vale? Ahora mismo, en 2021, tú tienes fijada tu meta en la estabilidad, la prosperidad, la abundancia y tu nivel de energía es tan tan alto que en este momento no te puede afectar a los pensamientos esos que estás teniendo. A veces te viene un pensamiento negativo, bueno, pues no te va a afectar ni a los pensamientos ni energías negativas que los de tu alrededor puedan proyectar sobre ti. ¿Qué significa esto? Estás tan fuerte, amigo Leo, que todo aquello que los demás intentan proyectar porque te ven fuerte y al final el ser humano tiene algo muy feo, no todos, gracias a Dios, pero muchos, que es la envidia y te ven fuerte, te ven brillar y dicen no, 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 no puede ser, incluso a veces se hace inconscientemente y te van a enviar como energía negativa. Bueno, pues no te preocupes, que por eso te decía lo de la pulsera, pero no te preocupes porque estás tan fuerte que ni siquiera eso te va a afectar, ¿vale? Bueno, algo puede llegarte porque cuando la gente es muy mala, pues alguna pequeña energía puede llegarte, pero como tú tienes las riendas, pues ni siquiera te va a afectar. Bueno, ¿y qué han dicho los ángeles a Leo este 2021? A ver, tienes que tenerlos presentes a los ángeles, amigo Leo, en 2021. Averigua quién es tu ángel de la guarda, averígualo y pídele que te acompañe en el camino para orientarte, acompañarte y cuidarte. Qué importantes son los ángeles de verdad y los ángeles de la guarda, cómo nos guardan realmente. Si vosotros supierais que siempre están ahí presentes ayudándonos y que son muy importantes. Bueno, todo lo malo se ha quedado atrás, amigo Leo, y 2021 te trae un montón de cosas buenas y de esperanzas y tu ángel te va a ayudar con eso. Es hora de que se cumplan tus deseos y 2021 te va a dar todas las posibilidades y todas las facilidades para que así sea. Vas a ver que hasta lo más imposible lo que tú decías, esto nada, ni de broma llega, ni de broma me va a pasar, pues va a llegar a tu vida. Vas a tomar el control, que eso a ti te encanta, ser poderoso, tener el control. La llegada de dinero te va a facilitar llevar las riendas de tu vida. Puede que tengas un ascenso o una nueva oportunidad de trabajo, algo para mejor, ¿vale? Es un año para crecer profesionalmente y para tener el reconocimiento que te mereces. No te agobies. Sabes lo que quieres y más de lo que has conseguido hasta ahora. Es decir, siempre que has querido algo has acabado consiguiéndolo. Entonces, haz tu parte del trabajo interior y deja que los ángeles hagan el suyo. Tienes que confiar en los ángeles, ¿de acuerdo? Es muy importante. Confía en tu ángel guardián, en los ángeles que están a tu alrededor. Es hora de hacer planes y de mirar hacia el futuro. No te conformes. Avance hacia tu prosperidad y hacia tu abundancia, porque 2021 te va a brindar muchas oportunidades que, si sabes aprovechar, van a ser muy fructíferas para ti en todos los ámbitos, ¿de acuerdo, amigo Leo? Vamos a ver ahora qué te depara la economía en 2021 a los nacidos bajo el signo de Leo. En el trabajo vas a tomar una decisión, es lo que te decía antes, ¿vale? Y va a ser muy buena decisión. Puede ser un ascenso, puede ser un cambio de trabajo, puede ser incluso un cambio de ciudad, un cambio de ámbito laboral. El 2021 es un año de movimientos rápidos. Vas a tomar decisiones y vas a conocer a gente y la intuición va a ser muy importante en tu vida. Sigue tu intuición. Muchas veces vas a dudar entre, ojo, me cambio, no me cambio, no sé qué hacer, si me decido. Bueno, pues escucha tu voz interior, escucha tu intuición y síguela. Piensa antes de actuar, eso sí, antes de tomar una decisión, piensa hacia dónde te va a llevar y si es lo que realmente quieres. Y si es así, hazlo. Fija bien tus metas y focalízate en ellas. También te vas a encontrar con dificultades debido a las envidias que despiertas en los que te rodean. Te lo decía, ¿vale? Que como vas a brillar, van a ver que te desarrollas, que estás muy bien, vas a crear mucha envidia a tu alrededor. Ya sabes que van a impedirte crecer, van a querer impedirte crecer, van a querer impedirte sobresalir, pero eso a ti te da igual, Leo, porque tienes mucha energía y mucha luz acompañándote y protegiéndote. Cuando digo mucha luz me refiero a los ángeles, ¿de acuerdo? Que están ahí acompañándote, están ahí protegiéndote. 2021 es el año ideal para que ganes dinero, porque esa abundancia va a propiciar que cumplas tus sueños y por eso van a llegar las envidias. La gente solo va a ver lo que consigues, pero no es consciente de todo lo que has trabajado y estudiado para conseguirlo. Eso pasa mucho, ven el resultado, pero no ven todo el camino que ha habido hasta ahí, ¿verdad? Es un año clave. Vas a encontrar estabilidad, vas a encontrar el puesto de trabajo ideal para ti y te va a brindar este puesto de trabajo tranquilidad para el futuro. Cada vez vas a ir viendo las cosas mucho más claras de lo que venías haciendo. Va a ser un buen año para crecer, pero vas a tener que ganártelo, ¿vale? Y vas a tener que tener muy claro hacia dónde quieres ir. Claros los objetivos y vas a tener que trabajar por ello, ¿vale? Es un año de oportunidades para los Leo ambiciosos, aventureros y atrevidos. Cuando pase esto del COVID te surgirán oportunidades de viajes, de escapadas maravillosas que yo te diría, vamos, adelante, no lo dudes. En la segunda mitad del año, todo lo que has ido trabajando hasta ese momento va a florecer. Esa suerte que has ido buscando se va a materializar y si ya sabes que, como te he estado diciendo desde el principio, las envidias van a florecer también, ¿vale? Desgraciadamente esto es así entre los que te rodean. Así que protégete, pero empieza a protegerte desde ya. No esperes a que lleguen las envidias, ¿vale? 2021 va a ser un año esperanzador para ti. Gracias a tu esfuerzo vas a poder sentar los cimientos de una economía sana. No pierdas de vista esas personas que pueden llegar a tu vida, ¿vale? Porque las oportunidades puede que lleguen de su mano. Gente nueva, gente muy interesante, gente que como que te atrae, te llama, dices, uy, qué persona tan lista, tan inteligente. Pues no las pierdas de vista porque te pueden ayudar mucho, ¿vale? Eso sí, vives sin miedo y sin inseguridad porque 2021 te lo va a dar todo. Bueno, qué bonito, ¿eh, Leo? Vamos a ver en cuanto al amor. 2021 trae cambios para ti, amigo Leo. En principio de año te lo vas a pasar muy pero que muy bien. Tienes muchas personas a tu alrededor, aunque quizá en lo sentimental te sientes un poco solo. Muchos amigos, mucha fiesta, pero lo que a ti te interesa de verdad, de momento no está, ¿vale? Has vivido desencuentros, deslealtades, lo que te decía antes, en el futuro te han traicionado y eso pues lo llevas muy arraigado en ti. Y miras al futuro y solo ves complicaciones, ¿verdad? Bueno, vienes de una relación complicada con una persona egoísta y controladora y ya te has cansado del amor y de todo lo que tenga que ver con él. Pero deja que pase el tiempo, déjalo, y verás que hacia primavera todo va a cambiar. Puede que conozcas a una persona que, bueno, al principio ni fu ni fa, ¿vale? No te guste mucho, bueno, te da igual. Y no vas ni a plantearte conocerla porque ya estás cansado, amigo Leo. Cansado de lo que te decía, ¿no? De conocer a gente y tener, pues, decepciones. Has bajado los brazos en este sentido y no tienes ganas de volver a complicarte la vida. Pero vas a ser tú mismo el que encuentra el momento de abrirle tu corazón a esa persona que en un principio, bueno, ni fu ni fa, bueno, pues al final vas a querer conocerla. Porque es una persona con las ideas muy claras y en ningún momento va a pretender complicarte la vida. Poco a poco vas a ir dándote cuenta de que te trae paz y calma a tu vida, que es lo que necesitas, y vais a encontrar el tipo de relación que queréis tener. Si decides darle una oportunidad, verás que te va a recompensar todas tus experiencias amorosas pasadas. No va a tener nada, nada que ver. Esta persona que llega nueva a tu vida no te va a traicionar, no te va a mentir, o sea, nada, al contrario. 2021 va a ser un año de mucho movimiento. Sobre todo va a ser un año de revelaciones. Las personas de tu alrededor, sí, sí, Leo, personas en plural, ¿eh? Porque va a ser un constante ir y venir. De parejillas, de rolletes, de conocidos, de amigos. Pues esas personas te van a abrir su corazón y van a exteriorizar sus sentimientos hacia ti. Te van a decir lo que no necesitan de ti y hasta dónde quieren llegar contigo. Es decir, van a ser sinceras. Lo que tú estás buscando, esa sinceridad. Pero además estarán dispuestos a gritarlo a los cuatro vientos y a decirte abiertamente lo que esperan de ti. Pues si quieren matrimonio, si quieren tener hijos, formar una familia, todo. Te lo van a decir así, tal cual. Mira, que nos conocemos desde hace muy poco, es verdad, pero me gustas mucho. Yo lo que quiero es compromiso, crear una familia contigo y que estemos juntos para siempre, seamos felices y comamos pérdices. Bueno, si estás soltero, vas a tener muchas oportunidades de conocer personas nuevas y entre todas ellas encontrarás a la persona especial, ¿vale? Y si estás en una relación y si es una relación complicada, pues el año comenzará así, ¿no? Con la relación aún complicada. Pero vuestra situación se irá aclarando poco a poco a lo largo del año. Si merece la pena. Se va a arreglar todo, ¿vale? Y si no se arregla, esa relación desaparecerá a principios de año y será lo mejor, ¿vale? O sea, que mucho movimiento a principios de año. Si estás soltero, conoces a mucha gente y de esa mucha gente, una especial. Y si tienes pareja, pues dos opciones. O la pareja, que ahora sé que todos los Leo que están en pareja, todos están ahí, ¿vale? Tienen una relación un poco complicada. Pues puede ser que se vaya arreglando y quiere decir que esa es la persona con la que tienes que estar, es tu alma gemela. O todo lo contrario, que esa no es la persona con que tienes que estar y en los primeros meses del año te vas a dar cuenta y vas a decir, bueno, pues hasta aquí se acabó, ¿vale? Y será lo mejor para ti. Va a ser un año muy intenso, de idas y venidas, de sentimientos, de personas que entran y salen de tu vida. Pero piensa que todos esos cambios te dirigen hacia la claridad amorosa y hacia conocer a una persona muy, muy, muy especial que te va a hacer muy feliz, amigo Leo. Esos altibajos van a ser necesarios para tu transformación. Vas a despertar pasiones, o sea, vas a ser un ligón o una ligona este 2021, amigo Leo. Bueno, amigo Leo, prepárate para todo lo que te llega en 2021 y disfruta de ello porque verdaderamente te lo mereces. La suerte te va a sonreír y te va a sorprender. Apuesta por lo que realmente quieres y lánzate. 2021 es el año para conseguirlo. Y yo te lo deseo. Mucha suerte, amigo Leo.